Mi Conjunto Baila mi son, goza mi son, pero está bueno Que tiene sabor, sabor, que tiene sabor Que tiene sabor, sabor, que tiene sabor Sabor, 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 con salsa caballero Sabor, oye rico sabor Que tiene sabor, sabor, que tiene sabor Música 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 Que tiene sabor, sabor Que tiene Oye, moneda, mira, baila el son de mi conjunto Que tiene sabor, sabor Que tiene Oye, qué bonito el coro con el mael y gusto Que tiene sabor, sabor Que tiene Sabor, sabor, sabor con salsa, caballero Que tiene sabor, sabor Oye, baila, oye, baila Oye, baila el son de mi conjunto Que tiene sabor, sabor Lo vacilan aquí, lo vacilan aquí Y también, mira, en junco Que tiene sabor, sabor Sabor, 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 sabor Que tiene Con salsa, caballero Que tiene sabor, sabor Que tiene Que tiene sabor, sabor Que tiene Que tiene sabor, sabor Que tiene Sabor, sabor Que tiene Que tiene sabor, sabor Que tiene Gracias por ver el video